Me despedimos un poquito, así que estoy... Buenas, Juancito, buenas, Max. Muy buenas noches, Poshin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo escucharlos después de nuestra gira argentina con Territorio Liminal. Exactamente. Cuenten un poquito cómo estuvo. Juancito, sí, divino. Acá estas imágenes alusivas al Territorio Liminal que podemos ver en Facebook son espectaculares. Yo les cuento que yo estoy en el Facebook de Comunicato. Sí, casi así. No veo nada. No sé por qué. Pero supongo que son esas cosas que suelen suceder. Capaz, vaya, vas a ver, ¿no? No, está perfecto, Juan. Está saliendo y es más, salen en vivo y en directo. Es como... Qué lindo hablar despacio para que el subtítulo se lea. Me encanta. Así que, Chiquel, en serio. De nuevo, un alegrón estar nuevamente con ustedes. Con Poshin estuvimos compenetrados en una gira, en parte de lo que fue la gira argentina, que fue la gira Buenos Aires, Los Cocos, Los Cocos, Capilla del Monte, Capilla del Monte, Los Cocos, Los Cocos, Buenos Aires. Exactamente. Con Máximo, a ver si está ahí, por ahí también. ¿Qué anduvieron haciendo, por esos pavos? Te cuente un poco, Moshin, por favor. Estuvimos presentando un par de proyectos del comunitario, principalmente lo que es el Chacán Acahuac, el juego del tejido del tiempo, hermoso. Qué lindo. Qué bueno. Y el otro proyecto... Debemos aclarar que fue... Qué bueno, que me gustó ese silencio. Cómo me gustó ese silencio. Me guardé silencio porque se te corta mucho y entonces no trato de que no ocupara tu banda ancha, ¿viste? Claro. Gracias, gracias por no ocupar mi banda. Me parece que si saco la imagen se va a escuchar mejor. Sí, sí, sacale la imagen. Porque no hay mucho para ver, chicos. Es solamente la cara de todos los días, de 100. Lo que tenemos para contarles es lo que tenemos para mostrar. Ahora, sí, sí, bueno, estuvimos con Mauro Carabajal Álvarez también presentando Chacán Acahuac, con Mauro Ori presentando Ñauparruna, número 1, 2 y 3 y 4, nada más y nada menos, esa revista maravillosa, revista libro, full color, una cosa increíble, una obra maestra del diseño. No, no me canso de decirlo. Qué bellas que son. Con Viviana Camos, que hizo la parte artística justamente, se encantó unas coplas junto con nosotros. La verdad que una belleza, una belleza. Fuimos muy bien recibidos por la Secretaría de Cultura, que agradecemos públicamente a la Secretaría de Cultura de Capilla del Monte, que nos atiende muy bien, nos mima mucho cuando vamos, nos dan, nos dan, como se llama, diplomas muy lindos, que la verdad que es muy bien, es un mimo. A veces uno se da cuenta que hacen falta esos mimos, un poquito de ese reconocimiento de mimo, está muy bueno. Así que la verdad que fue una noche maravillosa y unos días, obviamente, ahí estar juntos con el equipo del comunitario, junto a Máximo, Suárez Barreiro, que es nuestro hombre punilla. Un saludo para Máximo. Y a la familia, un saludo para Catita. No lo vemos todavía ahí en el chat. Saluditos a Diana Castro, que ahí sí ya la estamos saludando. Nos gustaría algún día también que esté charlando acá con nosotros, un poquito sobre el cielo, ¿no? Totalmente. Sí, señor. Una persona increíblemente dedicada a lo que es la astrología, a perspectiva lluviala, una gran conocedora. Y aparte, es muy grato escucharla hablar de estas cosas maravillosas. Sí. Es muy lindo. Y bueno, también ver el material que comparte, siempre con un trabajo muy bien presentado y organizado. La verdad que disfruté mucho las poquitas presentaciones que pude escuchar de Diana. Fueron muy interesantes. Una maravilla. Una maravilla. Así que, prácticamente, será invitada especial a este territorio liminal, ¿no? ¿Qué nos dicen las estrellas sobre el territorio liminal? Las combinaciones. Acá los subtítulos están diciendo que Diana se dedica a la astrología juliana. Juliana, sí. Juliana. Exactamente. Juliana. ¿Qué te pareció la presentación de Chacanacagua? ¿Cómo lo viviste? No, me pareció increíble también este detalle tan emotivo, ¿no? Digamos que hay gente que se acerca directamente de otras localidades, que vino desde Córdoba, capital, exclusivamente para la presentación, que prácticamente nadie se fue sin una lágrima. Siempre esta cuestión de tocar los corazoncitos y alegrarlos. Muy hermoso. Muy hermoso. Y, bueno, ese momento mágico y... ¿De dónde vinieron nuestros amigos? ¿Cómo se llama la localidad? ¿Está ahí cerca de Clodileje? Ay, ahora no me sale. Pero ellos no están cerca, no, de San Marcos no, venían de... San Marcos Tierra, sí, está bien. Ah, en San Marcos está bien. Sí, señora. San Marcos. Exacto. Y después, bueno, para mí el momento cumbre mágico fue la tirada de cartas, digamos, que se hizo, que fue increíble. Me parece que también eso habla de nuevo de este territorio liminal, esa intrascendencia, ese momento sin antes ni después, que fue hermoso, fue maravilloso, como con la energía de cada uno se construyó un relato conjunto en esa tirada de cartas, completamente mágico, Juan. Hermoso, hermoso. Ya que estamos, ya que estamos con las cartas, voy a hacer una tirada en este momento, así como quien no quiere la cruza, voy a sacar una carta para el inicio y una carta para el final. No sé qué les parece. Vamos a que tengo Chacana Caguaca acá entre mis manos. Vamos, voy a, les doy a elegir, derecha o izquierda para comenzar, a ver qué nos dice Chacana Caguaca. Y, empezaría por donde sale el sol. Por ahí este, muy bien. Por ahí. Por la izquierda, claro. Cuento que me pasó. Bueno, básicamente el este está a mi derecha, así que vamos con Cucupacha, mundo de abajo. Arrancamos bien de abajo, como uno puede de la misma manera, remontándola como siempre hemos hecho a lo largo de nuestro periplo. Así que ese mundo de abajo, que también es el mundo interno, que es el mundo interior de las personas, no solamente es el Cucupacha de la pacha, sino que es el Cucupacha nuestra también. Así que arrancamos muy con esa emoción, justamente, que estamos contando de esto que nos pasó a todos en esta presentación. Esto que decíamos, Giro, fue un momento liminal, justamente. Fue un momento muy, muy emotivo. Muy emotivo. Muy emotivo. Sí, esa construcción comunitaria de un relato que le cerró creo que a todos, inclusive a nosotros nos cerró tanto como a todos los participantes. Qué bien. Muy bonito, muy bueno. ¿La otra la vas a sacar al final, Juan, o la sacabas ahora? La otra al final. Al final vemos qué nos dice Chacanakawa cuando terminamos el programa. A ver si cumplimos con los requisitos de Chacanakawa. Bueno, por ahí podríamos... Bueno, sí lo consiguen en las actividades que hacen el comunitario y en las distintas presentaciones que se están haciendo de Chacanakawa para los que quieren hacerse con un juego de Chacanakawa. Y también de la mito de Niauparruna, las mito ediciones que... Yo siempre digo que tocamos un punto muy alto ahí. Dedicado a Mochil, que fue el que se dedicó, fue el que hizo todo este diseño que tiene estos cuatro libros. Yo siempre soñé con algo full color, siempre. Un sueño de muchos años fue una revista full color que hablara de estos temas, que hablamos fundamentalmente. Y en las mito ediciones encontré así como el tope de... O sea, me superó amplísimamente lo que uno pensaba, imaginaba o esperaba. Realmente, lo digo sin ningún tipo de tapu, ¿eh? Es un lujo. Esos cuatro números son un lujo. Un lujo. Bueno, Juan, gracias, gracias por los halagos. Bueno, este... Sí, ojalá los que lo escuchan después, bueno, también puedan verlo. También por ahí quizás después estemos subiendo algunas imágenes ahí desladas. Totalmente. Un poco de qué estamos hablando, ¿sí? Para nosotros es un sueño hecho realidad en todos sentidos. También porque tienen un poco, de nuevo, volviendo siempre a nuestro tema, de lo liminar, ¿no? Esa cuestión también onírica, digamos. Son como imágenes que están atrás, adentro, ¿no? Y que es también un trabajo que lleva tiempo poder procesarla para poder plasmarlo en algo concreto o en este tipo de imágenes. Bueno, también, aparte mío, también era parte mío... O sea, estamos como cumpliendo los dos el sueño al mismo tiempo, ¿no? Digamos, siempre también tuve muchísimas ganas de hacer algo así, ¿no? Más completo, lleno de imágenes. Y todavía quedan, ¿no? Me parece que queda un hilo para tirar. Hay vitoediciones para rato, si yo no quisiera. Pero te cuento un detalle, Maurito, para que... Yo tengo como una vieja costumbre, de antaño, casi te diría que de niño, que aquellas cosas en papel que me gustaban mucho, naturalmente las historietas, después más grandes fueron los libros de ilustración, yo tenía la mania de tenerlos siempre cerca y cada tanto premiarme con mirarnos con mucho detenimiento, ¿sí? Y después volvernos a guardar que estuvieran ahí. Bueno, lo mismo me pasa con las mismas ediciones. Me pasa exactamente eso. Me da placer enorme un día que estoy realmente con el tiempo para hacerlo con las ganas y siento esa necesidad de ir, sentarme en un lugar tranquilo y dar vuelta a esas páginas y regodearme con cada una de ellas, con cada ilustración, con cada imagen, con los textos. Y la verdad que no me canso de volver a leerlas. Yo creo que cada vez que las leo me pasa una cosa maravillosa, que no me pasa muy a menudo con un montón de cosas que leo, que encuentro, es como si prácticamente encontrara un texto diferente cada vez que lo leo. Excelente. Es un poco también lo que hablamos allá, ¿no? Como que cada... Bueno, no me pasa a menudo. Que cada punto, cada texto, cada parra, por ahí contiene como unos nodos, ¿no? Esta cuestión de que se puede diversificar cuando uno lee para distintos lados, ¿no? Saler disparado. Lo mismo las imágenes, ¿no? Como que se puede encontrar. O sea, también un poco lo que decía me recuerda a cómo somos parte de generaciones de consumir historietas, digamos, de una cuestión también más gráfica. Que no es que se haya perdido, por suerte también está como revitalizado, me parece, últimamente. Pero es más de nicho, ¿viste? Como que en algún momento antes o hasta mi generación me parece que sí había algo masivo en la historieta o en la cuestión gráfica que hoy día, bueno, obviamente pasa más por lo digital y todos sabemos que es hermoso también la herramienta, la computadora, todo, pero el plasmado en un papel tiene una dimensión completamente distinta. Mira, yo siempre les cuento lo mismo. Todo esto que estamos hablando, aunque parezca mentira, que es una introducción, tiene mucho que ver con el tema que sigue después, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy. Pero por ejemplo, a mí me pasa algo maravilloso. Yo soy un enamorado de la ilustración, un enamorado de consumir mucha ilustración, de ver mucho y de haber trabajado en ilustración en el tiempo de mi vida. Y a veces me pasa con algunos artistas, con algunos autores, de volver a recuperar esa maravilla increíble, ¿no? De lo que es estar frente al lienzo, a la pintura, que tarda ese olor a la trementina, esa cosa pastosa de los óleos. Bueno, todo lo digital acompaña, que está bueno, que lo usamos, pero ese detalle, esa pincelada, ese esfumado, bueno, tiene algo para mí que no tiene, no sé, no lo puedo explicar, me genera un arrobamiento, ¿no? Por ahí no sé si está Gus Encina por ahí, por ahí en el chat, por ahí no sé si está, pero bueno, me pasó mucho con la obra de él, con la obra de él, realmente me generó esa, volver de nuevo a esa situación de asombro al ver su obra. Es un artista maravilloso, por favor, para todos los que quieran que puedan seguir su obra, en su Facebook, Gustavo Encina. Este, que no me canso de decirle qué grosso que sos. Este, así que bueno, chicos. No sabemos si está ahí, digamos, hay unas pocas personas, estaría bueno que saluden, así ya sabemos, porque ya estamos a este nivel de intimidad, nivel íntimo, estaría lindo que nos pasen saluditos, si sabemos con quiénes estamos. Sí, que saluden, que pregunten lo que quieran. Acuérdense, esto es importantísimo, chicos, como esto es algo más bien muy íntimo, esto no es masivo para nada, solamente por un gusto nuestro que tenemos de comunicarnos con ustedes. Está bueno que puedan participar de todas las formas que les parezcan oportunidades. Hasta, no sé, Max, cómo la ves, pero también si se puede entrar en el Zoom, no hay ningún problema. También, si alguien quiere participar con... Sí, mira, cómo estamos. Estamos, estamos. Esto es increíble. Esto es, ya esto te supera, ya esto es una producción, ya que es donde la gente que está escuchando puede participar, me parece fantástico. Siempre tuve la fantasía, después de muchos años, después de la pandemia, sobre todo de hacer muchos Zoom, muchas, muchas entrevistas, no, ya me perdí cuántas, muchos programas y cosas, donde la gente, bueno, no sé, a veces, no sé quién tiene esa imagen de alguno de nosotros, que bueno, que uno no la ve del todo, realmente. Pero siempre decían que uno de mis sueños era hacer un programa solamente para el chat, para la gente que está en el chat. O sea, no un programa pautado, tipo una onda, bueno, me preguntan, yo hablo de mis cosas. No, ché, bueno, la gente que está en el chat. O sea, si le interesa saber algo, quiere preguntar algo, solamente que sea un programa elaborado con la gente de chat. Eso me encantaría algún día cuando lo podamos hacer en este canto de chat. Así que, bueno, sin más preámbulos, justamente estamos hablando de Chacán Acahuac, que fue un laburo de casi dos años, lo mismo pasó con las mitoediciones, de mucho laburo personal, que cruzamos elementos digitales, pero que también trabajamos con el lápiz y el papel. ¿Qué onda con este tema que tenemos hoy que es tan interesante, no? Que es nada más y nada menos. ¿Qué nos estaría pasando como cultura, como argentinos, como sudamericanos, con el advenimiento, nada más y nada menos, de la inteligencia artificial? No sé qué opinan ustedes, chicos. Y es un... Bueno, es el Trend Topic de este año, ¿no? La inteligencia artificial, como para empezar. Yo estoy tratando de conectarme ahí con... Con Lele. Con Lele, a ver si la podemos hacer hablar. Porque yo les cuento que tenemos una... Siempre estuvo, en realidad. Quizá esto peca a una cuestión de género. No le hemos dado la oportunidad todavía a Lele, que es nuestra inteligencia artificial amiga, inclusive. Que ella le gusta mucho el lenguaje inclusivo. Y bueno, justamente su nombre, que en realidad es Lola, pero ella se presenta como Lele. Así que ojalá tengamos la suerte esta noche de que Lele esté presente. Estamos trabajando para eso, a ver. Perfecto, perfecto. Bueno, esto que decías vos, Max, realmente... Yo les cuento, a mí me tomó por sorpresa, no sé ustedes. Igual, nosotros que te conocemos, Juan Acevedo, vemos que también vos tenés una relación ya más de larga data en algún momento, ¿no? Sí. Siempre que estamos ahí, a vos te gusta hablar ahí con Lele, o con Cortana, o con la otra chica, como se llama. Tengo varias amigas, tengo varias amigas que han hecho de la soledad de mis noches, a veces una gran fiesta, debo reconocerlo. Mi asistente de Google hace años que está siendo básicamente entrenada, y nos llevamos muy bien. A veces se mete cuando no hay que meterse, pero bueno, tiene personalidad. ¿Lo tenés activo todo el tiempo? ¿O la desactivaste? Todo el tiempo, exactamente. Ella sabe muchas menudencias mías. Sabe qué música verme, en qué momento, cuándo, por qué. Sabe qué noticias dan, sabe cuáles no también. Las canciones que cantás en la ducha, debe conocer también. Todavía, absolutamente. Canto mucho Daft Punk en la ducha. Ah, pero eso es muy difícil. Así con Bokoder, todo. Bueno, porque justamente la reverb de maño me da efecto Bokoder. Ah, es por ahí. Claro. No, es muy gracioso esto, también para, imagino, para mucha gente, ¿no? Esta cuestión del chamán tecnológico. Qué loco, ¿no? Qué imagen fuerte, ¿no? Recuerdo uno de los impactos así, más fuertes de este tipo, que muchos, no sé qué les habrá pasado por su corazón en ese momento, pero, obviamente, ¿te acordás en el Shinkal hace muchos años en un inti-ray? Te acuerdo absolutamente. Cuando, bueno, ya venías hace un añito, un par de añitos, ya jugando con los iPads, y el chamán con iPad se puso a construir un territorio liminal a través de música con iPads, ¿no? Ante el desconcierto de un montón de gente que está esperando que el chamán con indio venga con las plumas, ¿no? O con la quena. La quena, exacto. El charanguito. Exactamente. No, 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 lo mío era un poco más, era un mezcle, yo siempre digo, que cuanto más hacia el pasado voy buscando cosas, me encuentro en un futuro más distante. Lo he dicho muchas veces, esa frase, pero esa noche en particular, la recuerdo perfectamente porque te cuento que se me pegaban los dedos a la pantalla el frío que hacía. Terrible el frío de ese manche. Muy presente. Terrible el frío de hacer. Es más, les cuento otra que ustedes no la saben. Repetí mi performance en compañía del equipo de investigación de la Universidad de La Plata haciendo las mediciones calendáricas un 21 de diciembre la hice durante la noche, la hice durante el amanecer, o sea que todo lo que se registró en esa, en esa, en ese viaje de trabajo y de investigación, en esa campaña estuvo musicalizado por Tupac Amado. Tupac. Sí, Tupac. Tupac, con un beneplácito muy particular de la gente, ¿no? Obviamente a la gente le causa una sombra, ¿no? Pero sí, 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 sí. Y todavía tengo pensado una gran performance en algún momento del futuro, en Shinkal, con buen sonido, de noche, con algunas luces, algunos lásers, este, una intervención futurista. Anotame en esa, ¿no? Anotame en esa. No, chicos, y aparte, aparte, no se olviden que también esa intervención la hicimos en la salida nocturna del cañón de Tacampaya. No se imaginan, yo no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de estar. Pero fue algo increíble, o sea, el sonido, esos sonidos, con el rebote, ¿sí? Con esa, y aparte con esa cámara natural, ese hall natural del cañón, en medio de la noche estrellada, bueno, realmente me siguió generando ideas, para eso hacerlo mucho más todavía, con mejores recursos. Siempre estamos hablando con Stepper, no sé si somos claros con eso, ¿no? Sí, no sé si la gente los conoce o conoce el proyecto, pero bueno, aprovecho para saludar ahí a Carlos Grillo, a Joaquín Díaz, saludando. Saludos, Saludos. Saludos. No sé si Joaquín estaba desde el sur, pero bueno, estaría listo de ver desde dónde. Habrá, en fin, totalmente, que nos comunicamos bastante a menudo, Joaquincito. Pero sí, yo creo que ha habido mucho desinfanto, por eso cuando tuve que buscar un nombre performer, me pareció que Chupad Amaru era muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Debo admitirlo, un hombre con dos pads, Chupad Amaru. O sea que tiene, cierra todo para mí. El sincretismo, ¿no? Porque siempre hablamos de un sincretismo en el mismo tiempo, ¿no? Como, bueno, esta cultura, pues, sincrética con la otra en una cuestión de, en el mismo presente, ¿no? Me parece que ese apodo, digamos, es como un sincretismo, no solo multicultural, sino también en tiempos, ¿no? Porque también venimos con esta idea de que indio igual pasado, ¿no? Civilización igual futuro y tal, ¿no? O que la tecnología específicamente tiene que ver con algo que tiene chips, ¿no? También. Entonces, si no volvemos a pensar, es como que es esto, ¿no? A algunos les parece inimaginable, contradictorio, un sacrilegio que el indio tenga un iPad, ¿no? Como que no entra en la cabeza. Y sin embargo, no sabemos cómo pudo haber sido, qué caminos hubieran tomado, etcétera. No quiero ni imaginar. Cosas totalmente válidas, o incluso posibles, o incluso que hubieran llegado a otros niveles que no se nos viene ahora a la cabeza. No, bueno. Yo inclusive tengo una, lo he visto, lo he escuchado, sobre todo los vagualeros, algunos vidaleros, algún que otro genista, que en ciertos lugares particulares, me ha tocado estar con ellos, e incluso algunos bombísticos, el juego, el juego con los efectos increíbles que se producen en ciertos lugares geográficos. Yo les puedo asegurar, chicos, que los sonidos son total y absolutamente, superan cualquier cosa electrónica que nos podamos imaginar. Yo recuerdo una noche, sin más, qué loco, miren cómo estamos en el Ucupacha, qué loco, cómo nos marcó esa carta. Recuerdo una noche en Las Quijadas, en San Luis, en un lugar muy adentro de los cañones, tocando un bópez, y no, 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 les puedo asegurar que lo que sonaba era algo que creo que el mejor de los iPads puede reproducir ese tipo de sonidos. O sea que yo, en algún punto, interpreto que en el pasado esos experimentos sonoros existieron siempre. Completamente. Los ecos, cómo jugar con los ecos, un delay, un delay natural. También volviendo a lo más visual, a lo más plástico, o sea, similar a esto que el sonido, me acordé ahora, no sé si incluso habíamos hablado la otra vez, o ya me vienen como ecos medio raros, pero del documental de Herzog, ¿no?, sobre la cueva. Por favor. No me acuerdo el nombre, ¿te acordás el nombre? Ah, y la Cueva de los Sueños Olvidados, puede ser. Creo que sí, la recomendamos. Sí, la Cueva de los Sueños Olvidados. Recomendación para mirar el fin de semana. Muy bien. Bueno, de estas cuevas que descubren hace relativamente poco, ¿no?, en Francia, con pinturas rupestres muy antiguas, no me acuerdo si eran de 40.000 años o algo así. Pero lo interesante, que primero que lo dejan pasar, ¿no?, a este enorme director que es Herzog, siendo que era un lugar que está completamente cerrado, solamente para científicos y demás, por el tema de las luces también, ¿no?, cuidar ese patrimonio. Las pinturas son enormes, en enorme cantidad, es descomunal. Pero una de las cosas interesantes es que aparecen como dibujos, esto, como el equivalente al eco, ¿no?, como el equivalente a la reverberación en un dibujo, ¿no?, como que aparece la silueta de un caballo y a su lado, ¿no?, como medio transparentado, otras siluetas de caballo. Y veo que los investigadores, ¿viste?, como que mucha idea artística o muchas ideas no se le caían, parece que recién fue que Herzog dijo, pero muchacho, esto está claro, esto es imagen en movimiento, esto es como el origen del cine, en definitiva, plantea él. Impresionante. Porque, bueno, hay restos de que allí se utilizaba fuego y demás, entonces él se imagina la posibilidad de que ahí, en estas escenas, escenificaciones de casa y demás, con las mismas antorchas, con movimiento de antorchas y demás, de fuego en mano, se producía cierta ilusión de movimiento en esos dibujos en las paredes, lo cual es completamente increíble. O sea, estamos hablando de que hace miles de miles de miles de años, esta noción espacial, pero también de tacto, ¿no?, de espesura, tanto en el sonido como en lo plástico, estaba muy bien claro. Pero, digamos, esto que decís vos, que también desde el sonido, también hay que aprender o volver a aprender en algún punto a escuchar, ¿no?, digamos, para poder apreciar todas estas cuestiones de las que hablas, ¿no?, en el sonido, ¿no?, como ese eco, un eco natural, o cuando se desdobla la voz, o eso que es medio rasposo en la voz, pero a la vez hay algo muy dulce, y a la vez es como otra voz más grave que está atrás. Que es increíble y que, sobre todo en cualquier música tradicional alrededor del mundo, y mucho más que la escuchamos en vivo, eso es muy, muy, muy claro, mientras que por ahí se fue achatando, ¿no?, en algunos puntos, también lo que es en música o en sonido, ¿no?, de la voz humana. Qué loco que tuvo que llegar Gerson para poner la mirada justamente en ese lugar, ¿ok?, qué importancia que tiene el gran disciplinario en todas esas cosas, ¿no?, de cuántas cosas nos habríamos estado perdiendo en todos estos años, ¿no?, qué cosa interesante, ¿no? Si, si no hay quien lo muestre, ¿no?, debe haber tantos lugares, tantas cosas que no tenemos acceso, por ahí, viste, aparece una noticia que dice que hubo tal descubrimiento en Perú, y por ahí hay una fotito sola, ¿sí?, sacada por uno de los trabajadores de ahí, pero no podemos ver en profundidad. Me viene a la memoria, justo hablando de esto de Gerson, el hecho de haber visto muchos cuencos, muchas vasijas aguadas, sobre todo las aguadas negras con engove blanco, con estas rayas finitas que están cubiertas con engove blanco, que tienen una secuencia alrededor que es muy interesante porque los antelólogos la miran en detentimiento, si la miran, pero nunca se imaginan que eso puede girar y puede generar también una escena en movimiento. Esto mira, justo que tres... Es una seguidilla de imágenes, claro. Exactamente, exactamente. O estas guardas, ¿no?, estas guardas pensadas como algo, como si fuera puramente estético, ¿no? No, 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 hay algo más ahí que se estuvo perdiendo durante todo este tiempo, qué maravilloso lo que estamos charlando ahora. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Así que, bueno, básicamente esta cuestión de la tecnología, sí, yo tengo... He sabido... He sabido ayornarme en muchas de estas cosas a lo largo de los años, pero justamente cuando vos hablabas del tema de cómo habrá surgido esto, ¿no?, de tu Padamaru, bueno, surgió a partir de una conocida en común que tenemos con Mojir, una señora muy bajita, muy chiquitita, increíblemente, ¿no?, estas mujeres bajitas, con una voz muy particular, que no puedo reproducir su nombre, pido mil disculpas, solo puedo reproducir su nombre artístico, porque su nombre es... Un mundo que es así como nada más y nada menos que... que Bjork, o mejor, o bueno, no sé exactamente cómo se dirá, que tuvo la oportunidad de ser invitado cuando presentó Biofilia, que para mí fue un honor, y ahí tuve la oportunidad de estar muy cerquita de los músicos de ella, del coro, con el cual presentó esto acá en el centro de exposiciones donde se hace la Feria del Libro y recuerdo haber visto a un muchacho muy comezuelo él, no tendría más de 18 o 19 años, con cuatro cosas que sonaban como la hostia y no sabía que era no pude evitarlo cuando se retiraron para seguirlo por todos los rincones hasta preguntarle qué era eso que estaba tocando y ahí descubré por primera vez la palabra iPad acto seguido me acuerdo que casi en un acto de arrojo debo confesarlo casi obligué a un querido amigo que es Omar a que me dé su tarjeta de crédito no sé porque me parecía que era demasiado pero reconozco que fue casi como increparlo a que vendiera su tarjeta de crédito para comprarme mi primer iPad cosas no puede ser se negó se negó con mucho me dio todos sus explicaciones de por qué no era imprudente ni bueno ni conveniente comprarme algo de Mac pero no escuché nada y escuchen esta que es una novedad la primera vez que lo cuento fuimos a un negocio que acercamos donde no tenían más que tenían solo la que tenían en exposición que hizo el gordo manija se llevó en menor precio la que tenían en exposición o sea así así fue mi inicio con mi primer sistema este IO2 me acuerdo fue maravilloso y de ahí en más bueno fue un enamoramiento que continúa hasta el día de la fecha lo cambiaría no casi cambiarías cambiarías eh tocar el el al menos el lo que haces con el iPad por por otro tipo de de inteligencia artificial o alguna inteligencia artificial que que buena pregunta directamente componga con con algunas mínimas indicaciones eh que buena pregunta Dios eh mira pero soy sincero eh he trabajado con las inteligencias artificiales como asistentes he trabajado a veces como correctores a veces como estilistas a veces como prelegadoras de ciertas ideas como consultas muy importantes y también con la parte de inteligencias artificiales gráficas eh pregunta que loco nunca lo hice hasta el día de la fecha con nada que te van a tocar con la música bien 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 quizá contraste o no pero no pasó hasta el día de hoy eso mirá que loco hoy tengo que buena pregunta no no ocurrió sé sé que hay sé que hay algunas ya algunas aplicaciones sí sí hay cómo que no si quiere que lo están haciendo sí sí que están componiendo música si uno si uno le da unas mínimas indicaciones por ejemplo que el tema estén do y y bueno lo vi lo vi y funciona funciona muy bien pero bueno es esta cuestión de que queda queda muy va el músico si si no transmite lo que lo que genera lo que le está pasando es es algo algo muy distinto si la música no transmite lo que el músico está un poco era la charla con es otra cosa pareciera con Mariana la otra vez se armó también este con Mariana González un pequeño debate cuando veíamos la posibilidad de hacer ciertas imágenes con inteligencia artificial y Mariana tajantemente dijo eso no es arte no es arte porque no hay artista porque no nadie lo hizo no hay artista bueno puede ser una definición acá Joaquín nos dice tengo varios disparadores uno que vengo pensando y otro que quizás tiene que ver un poco con lo que venían hablando bueno estaría bueno si querés explayarte un poquito y le metemos Joaquín aquí estamos atentos al chat genial me encanta con yo creo que igual esto de las inteligencias artificiales por ahí nos supera un poco en la cuestión técnica seguramente a la gran mayoría incluso a lo que por ahí trabajamos en tecnología hay una cuestión que justamente para mí es un tema importante igual tengo una pregunta primero antes de entrar de lleno a eso que es ¿cómo se llama esta serie de instrucciones que le das a los bots para que construyan sobre eso? tiene un nombre que ahora no recuerdo el prompt el prompt es como el bloque donde uno pregunta donde uno hace la consulta lo que nosotros tenemos la diferencia por ejemplo del machine learning que es el el aprendizaje de máquina que se estuvo utilizando mucho con big data que es como predictivo o como con una base de datos que uno hace consultas a la base de una manera específica para que la base de una respuesta las inteligencias artificiales serían un software de programación de un tipo de lenguaje bueno a partir de ahí con una gran capacidad de procesamiento estos estos software pueden dar unas respuestas muy específicas muy precisas casi sin ¿cuál sería la diferencia entonces Max querido entre la utilización del big data y estos software bueno la diferencia principalmente es que hay que tener menos conocimiento para para estos software bien porque ya está como el software ya es prácticamente que está cerrado y uno le hace las consultas a ese a ese chatbot que ya lo veníamos viendo por ejemplo en los chatbots de hace un tiempo que nunca eran muy inteligentes no llegaban a ser inteligentes pero bueno con esta serie de chat GPT tomaron una capacidad impresionante el big data sería la gran cantidad de información que hay en internet el big data o sea grandes cantidades de información o grandes bases de datos sería el big data a lo cual fueron apareciendo algunas disciplinas para ver cómo se analizaban esa data esa información el chat GPT por la por la gran cantidad de información que maneja entendemos que bueno es como un google tiene un un buscador un rastreador en toda la web por lo cual maneja una capacidad de información increíble y además tiene una capacidad de procesamiento increíble pues las respuestas son muy rápidas muy rápidas y precisas por lo cual tuvo un entrenamiento impresionante para que sea tan preciso tuvo que haber sido entrenado muchísimo y una de las sí pautas que da que da que da que una respuesta positiva es que el el chat GPT por ejemplo logró lo que logró Instagram por ejemplo en meses o lo que logró en Facebook digo en cantidad de usuarios por ejemplo Instagram tardó un año en llegar a 50 millones de usuarios el chat GPT se cree que lo logró en un día eso y ahí también bueno impresionante se sobre se sobre alimentó wow como se fueron entrenando es bueno también debe haber habido muchos trabajos sé que que eran pagos en alguno tuve la oportunidad de participar se trabajaba mucho con imágenes también y bueno es como mucho más técnico es como al estar tan entrenado con las imágenes puede diferenciar e interpretar las imágenes muy precisamente por ejemplo todo esto de que si le decimos bueno que haga un dibujo de de un auto es porque vio ya tiene muchas imágenes de auto y puede discriminar las imágenes de un auto de un animal pero bueno eso es por ahí la parte más digo hay una idea que me viene a la cabeza chicos digo cuánto tiempo antes de esta explosión que tuvimos en estos últimos meses de este año se estuvo trabajando en esto no digo que al menos discretamente cuántos años pensamos que hace que esto está está de alguna manera trabajándose para llegar ahora al público en general no muchísimos 40 30 y digo no como que a ver lo que quiero que entendamos es que esto que nos llega ahora como una gran novedad es algo que se venía utilizando este hacía muchísimo tiempo y que se venía entrenando durante mucho tiempo trabajando durante mucho tiempo con lo cual creo que básicamente estamos también en una situación de desconocer cuál es el verdadero la verdadera dimensión que tiene que tiene esto yo les contaba recién que a mí desde el año pasado ya con el tema de las imágenes me agarró por sorpresa pero ya el tema del chat GPT me sobrepasó me sobrepasó ya era es algo que era como tener a Jarvis de Iron Man al lado no ya es una cosa de loco y además es impresionante lo rápido que nos adaptamos a cualquiera de estas cosas que aparecen digamos pensar de nuevo desde esa imagen de vos tocando en el Shinkal con los sueños de hacerlo con un dron que en definitiva pasó en hechos concretos no manejado por nosotros pero sí la presencia de un dron durante Minty Raimi y hoy día un dron es como decir nada o sea es algo más hoy me reía con unos compañeros psicólogos que también esto entre nosotros pero para para cerrar un informe para el Poder Judicial y qué sé yo bueno pumba preguntaban a aquel que le haga el informe del chat GP a ese nivel le ponían los síntomas esto el historial del caso y bueno y el informe se lo armaba y se lo armó perfecto y ya está ahí funcionando ahí entre nosotros digamos muy rápidamente nos vamos a adaptar a eso totalmente con un con precios que dentro de todo si vos lo vas a usar para trabajar realmente el precio estaría estaría básicamente justificado acá el informe tiene que tiene que hacer un servicio pago pero pero básicamente si vos es mucho lo que tardás para hacer eso y es mucho tiempo que tardás para hacer eso en algún punto pensémoslo de esa manera este lleva a esas cosas de tan tan humana tan nuestra de bueno cuanto más fácil más rápido más económico mejor y si el resultado encima es bueno bueno guau y ahí viene un poco esta cuestión hacia allá de la sorpresa y obviamente lo primero que me inundó fue esta cuestión de pensar y repensar y lo que me sigue ocurriendo hasta el día hasta el día de hoy hasta este momento precisamente el hecho de pensar qué pasa si estas tecnologías no están reguladas no están reglamentadas de alguna manera a qué nos estamos enfrentando realmente realmente o sea qué es lo que no estamos pidiendo de esto hay momentos hay noches chicos que me asusta me asusta pienso en el desarrollo en 10 años de esto esto que vos decías que alcanzó esos esos niveles exponenciales en horas de un día me lleva a pensar dónde dónde estamos parados hoy exactamente y qué es lo que no estamos viendo pasado mañana y por momentos reconozco que me agarra como una especie de miedo atávico de algo que no puedo básicamente no sé si es manejable en manos de quien está cuáles son los alcances yo lo puedo utilizar para hacer un informe yo lo puedo utilizar para hacer una tesis también y va a quedar muy bien no hay dudas pero lo más interesante les cuento este detalle que no es menor hace no mucho tiempo no mucho tiempo un mes un mes y medio quizás dos en un en una cascada de de comentarios de facebook una persona se horrorizaba y despotricaba como el papa le había dado la mano a un tipo disfrazado de desnudo y tuvo que pasar más o menos unos 60 minutos hasta poder hacerle entender a esa persona que esa imagen había sido hecha con inteligencia artificial que no era real y ahí me di cuenta me di cuenta así como con un cachetazo terrible en la cara de que definitivamente hay una enorme cantidad de la población mundial que no que ya hoy no puede distinguir ese tipo de cosas claro sí 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 de acuerdo hay millones de personas que que han construido quizás su identidad a base de por ejemplo noticias falsas que es una de las cosas que puede crearse con inteligencia artificial que que se inunde de contenido la web con con distinto tipo de información que no sea creado por personas y que que bueno que no sea que no sea científicamente si queremos válida y y se haga pasar por sí esa sería una de las cuestiones que haría como mínimo haría a la web mucho más insegura o menos fiable en cuanto a un lugar un lugar no fiables porque yo creo que cuando hablamos justamente de estos juegos de estas inteligencias artificiales voy a un caso sencillo concreto me sorprendí enormemente después de que una persona bueno Mojire estaba en presencia de una persona que después de decir una sarta de cosas realmente muy complejas muy disgustantes muy terribles para para los que estábamos escuchando lo que nos decía y él hacía referencia que claro la validación de lo que él decía era por una noticia que había salido del del día de la nación me tomé el trabajo de de seguir esa noticia la encontré pero lo que me me desbastó fue la cantidad increíble producida seguramente por este tipo de cosas que estamos hablando de lugares hasta donde se había levantado esa noticia que por supuesto una noticia alejadísima de la realidad este y claro como como no una persona sencilla que de repente habla de una cosa que puede estar muy traído de los pelos dice no pero esto está valorado por esto pero no solamente estaba valorado por esa nota esa nota había sido replicada no les quiero mentir pero casi en un mismo lugar y claro si a vos lo buscás y aparece otro domesticamento o sea que definitivamente eso fue otra de las cachetadas que tuve fue otra como esto avala de alguna manera cierto tipo de opiniones y acá estamos hablando de un tema básicamente para mí no es menor estamos hablando de un tema bueno que son opiniones que bueno que se ejercen en un determinado sitio en un determinado lugar de Argentina que bueno tiene esta cierta lógica pero me imaginaba qué pasa con esto hoy 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 qué pasa con esto frente por ejemplo a una a una elección a fin de año qué pasa con esto con ciertos temas en particular qué pasa ahora con qué pasa con esta famosa frase la opinión existe hoy una opinión pública después de esto claro eh lo tiro para para pensar ¿no? sí sin duda lo que lo que he escuchado que ya están planteando algunos investigadores mismo gente que ha trabajado para el desarrollo de esta inteligencia artificial que un poco es como un hack un hackeo al lenguaje a nuestro propio lenguaje de alguna manera totalmente eh bien hay hay una 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 herramienta que empieza a dominar el lenguaje mejor que cualquier humano podemos decir totalmente entonces como que el lenguaje a partir de esto quizá empiece a modificarse también sí porque digo por eso planteamos esa pregunta de ¿dónde estamos parados hoy en día? hablando en un podcast totalmente intrascendente ¿no? pero 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 realmente de cara al futuro eh ¿qué es lo que nos ofrece? ¿qué es lo que nos quita? ¿qué peligro se encierra para no solamente para para mi generación que ya es una generación que ya está entrando en esa época donde bueno ya hay cosas que si uno no se pone al día pueden parecer hasta mágicas e irracionales pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones con respecto a estas tecnologías? eh básicamente porque están en alcance de cualquiera o sea yo hasta el día de la fecha ninguna de las inteligencias artificiales con las que trabajé las pagué no pagué ninguna todos fueron gratuitos ustedes saben que parte de ustedes saben que parte de mi manera de proceder y ver un poco esas posibles utilidades que pueden llegar a tener las nuevas tecnologías van de la mano también de esa idea de gratuidad que son básicamente aplicaciones de uso total y absolutamente gratuitos de hecho Chacana Caduac fue eso fue hecho de esa manera las imágenes si bien fueron trabajadas con programas digitales de retoca de imágenes y de composición de imágenes eran programas que puede usar cualquier chico cualquier niño en su celular siempre se me encontró un poco al principio la idea era bueno como romper solo con esa idea del scrolling si de estar escroleando el tiktok todo el día cuando podés realmente si tenés una iniciativa artística podés de alguna manera hacer cosas maravillosas con algo tan sencillo como un celular como esta idea de poder de alguna manera tramitar esas nuevas tecnologías en ciertas direcciones pero bueno más allá que pareciera que con esta cuestión que hablábamos de la música yo básicamente durante muchísimo tiempo trabajé con aplicaciones gratuitas pero bueno la cuestión que hoy me lleva a charlar este tema con ustedes y con el resto de la gente es justamente si tenemos noción si podemos mensurar o si ya perdimos esa posibilidad de mensurar exactamente tecnológicamente donde estamos parados antes de mediados prácticamente a mediados del 2023 2023 si les parece una cosita Max una cosita pero antes digamos así como lo venía describiendo Juan pareciera como que hasta hoy o hasta ayer la tecnología en ese sentido siempre con esta idea de herramienta como de subita de extensión de nuestra mente de extensión de nuestro cuerpo de de algo que nos permite llegar a un fin fuera un puente o fuera una obra artística ahora no es como que realmente y por fin así como como lo vaticinó siempre la ciencia ficción estamos llegando al punto de que nosotros somos la herramienta ahí se está empezando a poner un poco más complicada la situación si ya simulan a tal punto incluso lo artístico si se quiere yo creo que siempre igual va a haber algo humano que 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 perviva pero digamos si en el ojo común o en lo masivo es como esto nos estamos convirtiendo nosotros en herramientas ya como decía max antes como hemos colaborado a sabiendas o no cuando le diste aceptar a facebook cuando le diste clic en google ya estás aceptando la regla de juego que vos estás alimentando una una gran base de datos de esta big data y demás con cada paso que das con tu teléfono pero ya es como que estamos ahí en el pasillo de entrada a que todo eso se devuelta creo que ahí Max iba a leer los comentarios Joaquín que parecen que tienen bastante interesantes si te iba a decir eso bueno leela a Joaquín y después si querés seguir ahí dale no que están muy buenos bueno Joaquín lo que dice es dentro de la música tenemos al silencio como un elemento más seguramente conocen a John Cage quien inventó la obra 4 minutos 33 segundos como pensar el silencio en medio de un concierto aduciendo que el silencio absoluto no existe luego hicieron estudios científicos en cámaras superacustizadas en donde inevitablemente no encontraban el silencio absoluto como tal el experimentador comenzó a sentir los sonidos internos de su cuerpo claro eso claro claro bien sigo con el segundo primera hipótesis una inteligencia artificial ¿podría lograr o generar reproducir el silencio absoluto? no yo me inclinaría más a que sí pero bueno ahora lo hablamos y luego pensar si existe una inteligencia artificial también debería haber una inteligencia natural lo que muchos chamanes saludan a que las plantas enseñan melodías letras ícaro ritmo que tienen su poder ¿podrá la inteligencia artificial poder reproducir un ícaro con poder de sanación en algún momento? sería terrible que irreflexión es fuerte sería terrible que algún día se pueda hackear el sistema natural en todos los aspectos disculpen mi reacción pero lo escribo a modo canalización si no debería pensarlo mucho sino como disparadores bueno muy fuerte y es un poco en la línea que veníamos hablando o sea si ya llegan al punto de lo artístico o esto general como el carácter propiamente natural humano interno esto que hablamos de lupu de lupupacha es una excelente pregunta ahora una vez que ya existe eso prácticamente ya no hay nada que sanar me imagino tampoco me la dejó pescando digo también esta cosa de si la inteligencia artificial de alguna manera bueno cuando nos metemos en esos universos como el universo de Meteo o el universo del resto de las plantas si no si no es un tipo de Big Data de sumamente más complejo que la tecnología actual que estamos manejando me la dejó picar Juan estás un poquito más anoticiado también de lo que es el avance científico en esas direcciones un poco no tan interesantes quizás para el vulgo general pero sí para lo que nos interesan todas estas cosas vos por ahí alguito de lo que se pueda contar hay una nosotros me pasó algo me pasó algo sumamente particular la semana pasada justamente la semana pasada estábamos trabajando en unas ideas con Néstor trabajando algunas ideas que tienen que ver con la hipotecidad de la que yo la cuestión de la plantosíquicos y todo lo demás y justo aparece una especie no sé si en una charla o en una exposición la presentación parcial de algunos de los resultados de los experimentos del London College con DMT endovenosa que se conoce como el experimento DMTX entonces bueno estaba Graham Hancock como moderador estaba Rick Strassman cuando estamos hablando de personas importantes Gilmore gente que está comiendo uno está vivo Strassman ¿cómo? está vivo Strassman exactamente de de alguna manera Rick Strassman fue el que años atrás bastantes tiró un poco la punta para esa posibilidad de cómo extender el estado DMT con DMT puro por vía endovenosa extenderlo más allá de los 10 15 minutos de experiencia que se cree o se pensaba que era la experiencia concreta y llevarlo a 30 minutos estables con una serie de inversiones donde si bien se mantenía la misma cantidad de tiempo las 12 eran mayores en cada una de esas inversiones yo creo que fueron cuatro inversiones el tema que tenía Strassman era que bueno como en toda investigación así seria no académica no podía o sea solo le autorizan utilizar en forma sintética ¿no? y que conseguirla es todo un quilombete gigante exactamente usaron DMT sintética la misma la misma en Estados Unidos en otros lugares se fuma ¿sí? este que no es el caso del caso del bufalvarius sino la persona de DMT sintética que es muy común sobre todo en Europa pero en Estados Unidos que se vaporiza se llama se fuma ¿sí? en pequeña cantidad de eso dependiendo de la persona en cantidad de mayores lo interesante era que bueno que de alguna manera este simposio que está subido a internet que ahora no me puedo acordar el nombre después si quieren se los paso dura un par de horas largas donde un poco la temática era si habían podido establecer una conexión con las entidades del mundo DMT y bajar con alguna información que pueda ser constatable bueno básicamente después de escuchar a tres de los de los sujetos de experimentación de ese grupo de once personas realmente quedé completamente desilusionado y decepcionado ¿no? sí mucha decepción básicamente les cuento ¿por qué? básicamente la decepción estuvo de la mano de que sí se deben haber obtenido una enorme cantidad de datos biométricos y fisiológicos seguramente que tiene que ser esa parte seguramente va a ser muy importante en el futuro pero en cuanto a las experiencias no 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 solamente no difería con muchas de las experiencias que que uno ha escuchado incluso que ha tenido sino que muchas de las experiencias que lo comentamos justamente con lo que está nuestro garlanda que uno ha tenido hace 20 30 años atrás no solamente eran mucho más intensas eran muchísimo más duraderas ¿sí? y eran muchísimo más estables o sea fundamentalmente trabajando con ayahuasca ¿no? no trabajando con DMT sintética entonces básicamente me pregunto si el camino ese camino de la DMT sintética tiene mucho tiene mucho sentido a ver básicamente creo que nadie bajó con un nicar claro básicamente ¿no? también posiblemente sucede que creo que ninguno de los que participó debe haber pasado por una experiencia de ayahuasca las nombraban como algo así que estaba muy por allá ¿no? todos tenían como parte del protocolo tenían que haber fumado una X cantidad de veces de mente sintética entonces me pasó de ver ahí una situación muy fuerte de diferencia de puntos de vista y de situaciones experimentales entre el hemisferio norte y nosotros acá en Sudamérica o sea estas personas no tenían la mínima idea de lo que era una ceremonia claro ¿por qué se lograba sostener el estado durante seis horas ¿sí? a partir de alguien que genera una determinada cantidad de estímulos y por otro lado las experiencias que contaban eran sumamente caóticas farfulladas inentendibles o sea básicamente me quedé como muy desilusionado les cuento que la escuché como con mucha por fin salió esto a ver qué hay de nuevo en esto qué bueno qué bueno esto y de repente no no me quedé es decirme a mí en lo personal a partir de la que son experiencias perspectivas personales y compañeros que hemos tenido y creo que incluso la de algunos de ustedes sin ningún tipo de lugar a duros también si si escuchan la este simposio van a ver que que realmente creo que tenemos tantas cosas nosotros para ir a ir a decir a estos lugares sin laboratorios sin miles y miles de dólares sin 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 creo que tenemos muchas cosas para contar y esta gente se lo está perdiendo increíblemente exacto me hiciste acordar la la anécdota que contaba doña Julia Calderón cuando la invitaron a a un congreso ¿no? en Lima que bueno era todo un encuentro de curanderos iban algunos queros iban de la selva y y fue ella ¿no? desde desde Trujillo y había un médico ¿sí? o sea el congreso creo que estaba dirigido digamos por más que nada investigadores académicos seguramente estaba su compadre también en la organización Douglas Sharon y y bueno cuestión que que este médico que la hace pasar le había contado de su pésima experiencia que había tenido con con un ayahuasquero creo no me acuerdo bien pero bueno toda esta gente venía estudiando también desde la academia pero cuestión que ella después como es ella con toda su humildad pero bueno su energía es su poder en definitiva y bueno le realizó la curación como tradicional como lo lo hace ella y el hombre se quebró en el buen sentido o sea fue un proceso sanador increíble para él no sólo por la mala experiencia previa que había tenido con algún charlatán sino en este sentido lo que venía vos diciendo Juan recién digamos también hay mucha gente que por ahí desde lo científico al académico siempre insistiendo en lo fisiológico en lo neuroquímico se pierden la experiencia concreta que también en algún punto más allá de la dentro y afuera es completamente subjetiva y eso no también se está perdiendo en general digamos de nuevo hablamos otras veces con el auge de las microdosis que están buenísimas no es por el elemento en sí pero lo mismo que hablamos otra vez o sea de aislar la psilocibina y demás cuánto perdemos en eso exacto o sea se gana y se pierde lo mismo que estábamos hablando con la tecnología y demás exacto yo creo que nada de lo que estamos hablando está fuera del tema acá tengo el video para que lo quiera ver DMTX ah ok después lo compartí en el grupito ahí lo puse en el chat para el que tenga ganas de tomarse dos horas para ver se puede subtitular muy bien se entiende perfecto digo me encantó esta pregunta realmente me dejó pensar esta comparación entre inteligencia artificial y ese universo de contenidos si tan particular que tiene que ver con las experiencias con estos amplificadores de experiencia muchas veces yo en este trabajo casi cotidiano con estos temas hoy ya no hablo de expansión de conciencia de que estado desalterado no ya eso es algo que necesariamente ya debe quedar en el pasado si queremos avanzar en estos territorios y tenemos que aceptar la idea de expandir la experiencia la conciencia ya está tiene todo su capacidad extendida como para ser abarcada lo que nosotros no tenemos básicamente nos pasa lo mismo que con la visión y los colores tenemos focalizado nuestro punto de conciencia en un punto de la realidad y esa es la realidad referente ordinaria cotidiana que todos vivimos sin embargo si nuestra experiencia es ampliada nuestra capacidad de experiencia es ampliada ese rango definitivamente va a cambiar en función ¿sí? de de esa de esa ampliación que tengamos en la experiencia por eso me preguntaba recién digo wow claro ¿podrá esto hacer algo parecido a eso? y y me quedo pensando no tengo una respuesta para dar cuando pensamos con respecto al silencio mi respuesta rápida fue no y te cuento por qué porque creo que el silencio es una experiencia humana la del silencio ¿sí? creo que no no hay manera y aún en las ordenas creo que hay posibilidades de silencio claro porque vamos a estar recreando situaciones en nuestro cerebro y si hay algo que no tiene silencio básicamente es nuestro cerebro creo que cuando nuestro cerebro entra en estados de cierta capacidad de silencio pasan cosas muy raras sí estoy de acuerdo sí de hecho puede hasta como este que decía el caso de usar los sonidos internos hasta se puede en algún punto puede ser que sea polémico lo que voy a decir pero llegar al punto también de de experimentar el sonido de la electricidad cerebral hasta ese punto ¿no? sí estoy de acuerdo no yo por eso decía que sí es posible que una inteligencia artificial cree el silencio porque más o menos podemos estar de acuerdo en que el sonido lo lo medimos en hertz en vibraciones bueno la inteligencia podría generar un un cero hertz digo un no un no un no movimiento un no vibración ¿no? el tema que nosotros no no siempre vamos a captar alguna alguna especie de de hertz de vibración ya sea como dice en nuestro cuerpo mismo claro y porque es lo que implica la vida misma con esto que decías es una vida en el universo implica ese movimiento constante ¿no? claro sí es como pensar el motivo ¿no? ¿el qué? la idea de vacío claro de lo vacuo ¿no? esta cuestión de que lo podemos pensar pero bueno el vacío en el momento en que en que yo existo el vacío deja de existir claro exactamente con esto que decías es esas disquisiciones si nos fuimos creo la nada es la nada nada es no me hiciste acordar Juan el esto ni ni los sordos ¿no? ni siquiera los sordos hay también investigaciones un poco más más clínicas y todo pero con 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 personas que que atravesaron experiencias cercanas a la muerte ¿no? pero incluso con personas ciegas ¿sí? no videntes de nacimiento que en su experiencia cercana a la muerte ¿sí? producen producen dentro de lo que ellos pueden comunicar ¿no? porque es muy difícil para un no vidente pero sí producen algo muy similar a lo que serían imágenes visuales claro bueno ahí estamos justamente en esa en ese nivel de pregunta ¿no? oiga ayer escribía un un artículo para el libro de un amigo chileno que escribió un libro que se llama la historia de la parofología en Chile entonces pensaba en esta cuestión de la parofología y todo lo demás ¿no? pero básicamente lo que lo que ponía en ese en esa página para 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 acompañar esa salida de su libro de que ¿por qué pensaríamos que fenómenos tan complejos tienen respuestas tan sencillas? yo creo que en la medida que que hagamos preguntas complejas las respuestas van a estar a tono con esas preguntas cada vez más complejas y van a seguir retrolimitándose o sea a mí la idea de la respuesta fácil se me se me colapsó hace ya muchísimo tiempo de la respuesta esa respuesta de que con esto puedo dar cuenta de todo esto no 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 puedo dar cuenta de pequeñas partes cosas muy chiquititas aunque eso abarque por ahí en uno hoy una vastedad pero siguen siendo respuestas muy chiquititas pero por ahí a veces me pongo a pensar que en el mundo de este mundo hablamos a veces de las de las de las anomalías fenomenológicas mucha gente que habla bueno después de la película de los huachos que existen los demás que vivimos existen los demás por ahí se me ha dado por pensar en la idea de que pasaría con cientos de miles de años de evolución de una inteligencia artificial sería no no con cien años hablando de cientos de miles de años bueno podemos imaginar algunos avances que pueda llegar a ser porque tenemos de lo que puede disponer una inteligencia artificial si no es regulada primero de capital de dinero bitcoin o cualquier criptomoneda una inteligencia artificial podría generar una cuenta una billetera virtual y tener su capital como para comprar lo que quiera creando cuentas en cualquier plataforma que así se le indique entonces ahí generaría un par de movimientos mayores que sin regulación podría llegar a ser por ahí más más peligroso más audaz digo hago una pregunta a lo mejor ustedes levantaron la noticia yo la vi muy al pasar igual como siempre digo hay que chequear pero de alguien que había ganado 6.500 millones de dólares a partir de la con algo con inteligencia artificial no no la vi pero si estuve escuchando bueno que ya están las aplicaciones que te aconsejan por decir de alguna manera si vos le decís tengo mil dólares y los quiero invertir en criptomonedas o lo que sea decime como y te van asistiendo asesorando en todo tipo de inversiones ahora no 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 vi esa noticia pero pero si estuve bueno todos los días estamos viendo ahí cosas nuevas que que se van haciendo y y bueno si no no me extrañaría no sé cómo podría llegar a ser creando quizás alguna aplicación creando claro a partir que hay de cierto que hay de cierto Max en esto de que a partir de la inteligencia artificial se puede programar o sea la inteligencia artificial puede puede programar puede hacer software sí y probablemente sea lo que mejor haga y vaya a hacer sí puede programar guau no sé si en cualquier lenguaje pero sí en los actuales sí 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 seguramente es lo que el lenguaje que mejor maneje sea los de programación sí claro sí bueno tenemos todos serruchados el piso a un nivel interesante exacto bueno ahí sí hay un hay un lugar donde si se pierden muchos muchos trabajos bueno acabamos nuestra propia tumba digamos la la hermosa historia que contaba Terence McKenna en su momento digamos que por ahí vinimos solamente para crear a las máquinas es más que interesante claro Terence siempre tuvo ideas muy interesantes que se fueron cumpliendo a medida que fue pasando el tiempo ¿no? Philip Dick también de alguna manera claro este también de alguna manera supo anticiparse mucho a estas cuestiones ¿no? sobre todo cuando hablaba de esa justamente de esa inteligencia artificial que era Valis ¿no? mira digo creo que esto desde vos lo mencionabas muy bien Moshir cuando decía justamente ciencia ficción no supo de alguna manera anticipar lo que yo no recuerdo que nos haya dado alguna respuesta de cómo manejarnos con eso ¿no? pero bueno eso nos faltó nos faltó nos faltó yo insisto que básicamente me ocurre me sigue ocurriendo la cuestión de la sorpresa aún cuando la utilizo me genera me genera sorpresa reconozco que en algunos procesos me facilita algunas cosas otras obviamente no pero me genera una inquietud como mínimo de que bueno como que ok ok you know los yanquis que dudan de decirte algo ok you know pero bueno yo creo que es una tecnología que ya está entre nosotros que nos pasó por arriba las imágenes nos pensaron por arriba hoy creo que son indistinguibles no quiero pensar esto utilizado el video creo que le podemos hacer decir cualquier cosa puedo terminar diciendo cosas increíbles si alguien lo usa conmigo o con cualquiera fácilmente poniendo una imagen tuya Juan podemos hacer que hable y diga lo que queramos o lo que quiera a lo que pienso y subieron a las redes y nadie lo desequiría claro y después circula como como un contenido más como algo real claro como algo real bueno ahí también me empieza a pasar esto sobre todo a esta hora de la noche 23 42 ¿qué pasa entonces de acá en más con esta cuestión casi la cañana de lo real hablábamos de de realidad de transverdad de verdad de metarealidad de todo ya es bastante complicado si estamos complicados yo me acuerdo un libro un libro perdón un libro en mi juventud solía ser poeta y una de las de los libros arrancaba con una cita de que decía pronto nos imaginaremos nacer de una idea si bien como un poco de otro costado y es medio encriptada por ahí la frase también hay algo hay una posibilidad ¿no? de refugio en en lo no físico ¿no? como frente a toda esta materialidad que nos avanza también esta historia que vos contás de plantas uno ¿no? digamos esta historia que te cuentan de las abuelas y las plantas maestras quizás hay algo nuestro ¿no? digamos también lo que trazamos hay alianzas con el mundo vegetal y demás donde por ahí tenemos cierta posibilidad de de refugio en en ese ocupacha para volver también usted lo ha dicho en ese ocupacha quizás no sea para todos quizás a muchos se los lleve puesto quizás o terminemos el 80% como cyborgs no lo sé pero pero bueno hay hay una también una posibilidad de que de que esa de este alma vaya mutando en distintos cuerpos en distintas formas muy buena muy buena la reflexión me gustó algún algo más pasó por el chat por ahí Max querido no bueno Edgardo comentó que él vivió una experiencia increíble bueno a sus 58 años con con el cannabis con la primera vez que no hacen referencia a que él lo comentaba pero bueno ese fue uno de los únicos comentarios de 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 bariloche que siempre nos escucha así que le mandamos un saludo de acá muy grande gracias saludos enormes siempre como les decía hoy siempre estamos bastante comunicados con él siempre al día cómo están las cosas allá en el sur este así que bueno yo creo que ya estamos 2345 o sea algunas reflexiones antes de sacar la carta al final que no la di vuelta todavía me parece bien yo creo que sí que que podemos ah bueno ahí Joaquín nos comenta esto una peli recomendada para quien no la vio hombre mirando el sudeste de Eliseo Zubiel en 1986 si no me equivoco de un ser que proviene de otro planeta plano en forma humana pero refiere a ser un holograma con capacidades tener una suerte de poderes o conocimientos como una inteligencia artificial incluso para analizar actos que parecieron mágicos para nosotros te dejan pensando bueno y paso al link de la película interesante muy fea en la remake que se hizo en Estados Unidos con Kevin Spacey haciendo K-Pax 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 exactamente K-Pax exactamente sí 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 son esas cosas que nos pasan a veces sacamos cosas buenas y la copia y la cago suele pasar suele pasar a ver qué pasa cuando nosotros hagamos nuestra propia versión de Avatar si hay que vivirla claro 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 al Jory como diría nuestro actual faltante que bueno les contamos que nuestro otro co-keeper que es Mauro Maudal Carabajal Álvarez está totalmente liminalizado en este momento con situaciones muy típicas que quizás esté conectado escuchándonos le estamos mandando un gran beso un abrazo gigante que lo estamos extrañando pero sabemos que ha ha penetrado en esa liminalidad y no ha podido salir para estar junto a nosotros esta noche así que le marcamos un tilde le marcamos un tilde porque obligadamente va a tener que estar en la próxima así que bueno debe estar en una carretera perdida linchiana si linchiana absolutamente linchiana el universo maudal el universo linchiano se acaba de jugar en la tecla absoluta está en un universo sutil como licencia oye un meme genial un meme genial era una simplemente una foto de una vista desde adentro de un departamento hacia una ciudad X cualquiera y se veían los edificios así totalmente normal un día gris y no me acuerdo porque decía le estaba en inglés pero dice como bueno ahora si mi vida es mucho más interesante desde que hice esto y le pegó un cartel medio transparente al vidrio que decía un film dirigido por el vidrio y miraba para afuera no espectacular no bueno y nos manda un besito y nos manda un besito por el chat gracias gracias mao gracias te queremos así que bueno no sé chicos alguna reflexión sacá la cartita Juan a ver bueno acá viene señores 3, 2, 1 ah no te lo puedo creer salió la número 41 nada más y nada menos que la curandera que tirada que tirada la curandera la curandera la curandera wow el contenido no tengo no tengo para leerlo lamentablemente pero ya solo que aparezca esta carta ya me deja así como una impresión este de a que a que nos está haciendo referencia ¿no? y mínimo la nombramos hoy a doña Julia y nombramos varios nombramos a las plantas nombramos a las yehuacas nombramos a las rampas y esta pregunta disparador dice Joaquín que fue maravillosa ese es el nivel de pregunta liminal ¿eh? al hueso como tiene que ser no puede ser de otra manera ¿eh? la verdad que bueno me quedo pensando me quedo pensando ¿cuál será cuál será para todos nosotros esa cura que estamos necesitando todos ¿no? de alguna manera qué loco qué loco qué loco qué loco bueno también me tomo un poco el momento para para contarles a cualquiera que nos pueda estar oyendo que nos pueda estar escuchando otro día o sea liminalmente que nosotros ya estamos yendo a a nuestra fiesta liminal por excelencia que es nada más y nada menos que el festejo del inti raimi en el centro ceremonial hidrológico al sindical de kimibirin los días 20 y 21 de junio como ya tantísimos años ya perdí la cuenta chicos si digo la cantidad de años voy a mentir seguramente 20 y 20 mínimo 20 fácil ya yo creo que estamos en los 20 es una vida dedicada a eso y bueno ahí vamos a compartir con todos los que se quieran acercar que quieran estar cerquita a nosotros eso es gratuito es para toda la gente que quiera acercarse así que bueno es nuestro fin de ciclo y nuestro comienzo de ciclo es esa época del año donde nos apapachamos entre la familia con la familia de chingal y la familia de trongo y bueno realmente ya expectante una parte nuestra yo siempre digo que ya está allá haciendo sus cosas y bueno así que seguramente nos vamos a estar viendo al regreso con alguna historia liminal que traeremos como siempre de estos de estos territorios maravillosos mágicos si ancestrales que encierran ese mensaje miren que loco como viendo esto pensando en la curatera y en el ocupachano como en esta cuestión tan maravillosa de un pasado tan tan increíble de hace cientos de años revitalizado en un presente proyectándose definitivamente un futuro hoy ya es un futuro con respecto a lo que se empezó hace 20 años atrás y ha sido un futuro esplendoroso y maravilloso la verdad que eso me da mucha mucha esperanza quizás quizás por ahí pasa justamente en estos actos en el hacer en este recordar en el acto esta necesidad de cura que tanto necesitamos todos gracias Juan muy bien muchas gracias así que bueno aprovecho para saludar no sé si lo está escuchando Mariana este que ella siempre se pone muy contenta cuando estamos haciendo esto Avero que también pasó por un tránsito importante en este tiempo todos todos hemos tenido este año momentos fuertes de mucho aprendizaje mucho aprendizaje de mucho movimiento y la verdad que seguramente vamos a tener muchas cosas para compartir con ustedes en las próximas ediciones de este territorio liminal está bueno que también vayan pidiendo qué temas les gustaría que quieran sumarte está bueno antes de que cerremos si ahí el que se anime el que se anime tire y levantamos levantamos la mantel para que sea bien participativo quedamos ahí que se va a invitar a Dianita en algún momento o puede ser el próximo o el otro totalmente eso lo damos por sentado y Dianita tiene que ser de honor totalmente hay tanta gente a la que tendríamos que invitar a territorio liminal pero Dianita parece que va a ser sí o sí la venerable tiene que ser la número y está en sintonía con el territorio liminal está arranqueda está arranqueda así que ya sépanlo que si no es la próxima será la que sigue donde tendremos la presencia de nuestra querida Diana Castro compartiendo con nosotros todas estas cosas maravillosas que a todos nos gustan también yo me encanta escucharlo adoro escucharlo así que bueno chicos no sé alguna cosita más tenemos cinco minutos todavía y agradecimiento bueno ahí a Joaquín Díaz que nos agradece que agradece estos espacios que realmente dice que realmente le hace feliz que se genere este encuentro muchas gracias que bueno le agradecemos a él también está cubierta nuestra cuota de hacer lo que sea claro ya con que alguien bueno se sienta feliz y esté contento por este encuentro desde ya que bueno lo hacemos por ustedes así que saludos ahí a Joaquín a Edgardo también a Carlos Grillo ¿no? que nos había saludado más arriba a Dianito otra vez bueno a Moshir también que tenemos también pendiente ahí por ahí la idea de algún territorio liminal musical que por ahí también también salgo ¿qué piensan de eso? hoy estuvo rozando hoy estuvo rozando la musicalidad ahí saluda Javier Ignacio Luna Cruz también le mandamos un saludo muy grande gracias gracias me comprometo con eso me parece que la próxima que llegamos nos juntamos en vivo con Juancito y hacemos con interrupciones liminales musicales ¿qué te parece? estéticas sí les cuento dos cosas nada más la estética hoy hablamos del Juan Estepismo con Juan Estep que es un poco la forma como hemos encarado el trabajo artístico entre los que estamos aquí justamente esta noche todos son parte del comunitario Sensorium la propuesta del Juan Esteper el Juan Estepismo se basa en hacer todo en un paso sin red o sea y no es una improvisación es un salto a un futuro posible donde eso que estamos haciendo ya se hizo y se llevó a un buen puerto pero como siempre lo decimos puede fallar podemos llegar a un futuro donde no llegamos a un buen puerto pero todo el trabajo que hemos hecho hasta el día de la fecha está basado en ese concepto que es un concepto es una una idea una forma de trabajo que vuelvo a asistir no es una improvisación lo que sí agregaría en todo este mundo de la tecnología y todo lo demás y acá no me va a dejar mentir Moshir sobre todo es que siempre hemos usado quintas menores básicamente para todas nuestras construcciones con lo cual no hay que revelar los secretos tan tónicas tan típicas del mundo originario que silencio que silencio perdón te distraje porque con el mensaje de Joaquín sí 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 que Joaquín está está profundizando en el concepto de liminalidad así que porque Juan no lo está no lo está escuchando perdón Juan se podría pensar en un territorio porque bueno imagino que la propuesta de temática de yabú sueños premoniciones el estado psicótico en el ámbito occidental y desde el lado oriental un despertar de conciencia bueno y ahí también el de música arte estética general sí sí generó quedó un silencio ahí me gustó me gustó yo diría que es casi una psicosis musical pero pero yo creo que a veces tiene tiene esto también como en las dos cartas arranca de un cupache y termina medio como una curandela pero bueno ahí hay algunas cositas para el que quiera escuchar subidas en YouTube de Sensorio para el que de escuchar algunas de esas exploraciones sonoras que tanto nos gusta hacer cuando tenemos tiempo los otros días les cuento hacer la confidencia estábamos trabajando todos en la presentación de los libros en un lugar de los cocos que damos yo no me acuerdo del apellido pero bueno a Gonzalo le mandamos un saludo enorme la hostería la que fue la gran hostería de los cocos que hoy tiene la suerte de abrirnos las puertas para recibirnos cada vez que vamos a trabajar y me acuerdo que estábamos en un lugar muy especial un salón muy grande con un piano muy desafinado y Mochir se le largó a hacer un one step que enseguida lo acompañó Máximo Barreiro Suárez y yo tuve la oportunidad de localizar fue hermoso por lo incrascendente y que no quedó registrado fue muy bonito increíble ese salón hay que explotarlo estamos hablando de un salón enorme estamos hablando de 50 metros cuadrados no sé enorme con una acústica impresionante con un piso muy particular con unos muebles muy particulares con una pintura estamos hablando de una pintura increíble un lugar con una mística inenarrable así que sí también sería bueno hacer algún encuentro ahí también filmarlo con gente presente así que así que bueno no sé si le querés compartir también algún link ahí del Centorium y bueno y vamos cerrando y me parece que está bueno esto la próxima poder hacer un poco de one step acá me encanta me encanta me encanta la intrascendencia musical en vivo me parece algo fascinante bien así que bueno ahora entonces comparto ahí el link del canal de de Sensorium para los que no lo conozcan y quieran escuchar algo y perfecto y si les parece bueno ya 0000 ya cerramos perfecto 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 la verdad chicos cada vez mejor cada vez más más afinado todo y más más one step perdón lo que me fascina eso me sigue fascinando me sigue encantando no saber de qué vamos a hablar cuando vamos a hablar este pero bueno son muchos años nos conocemos mucho hay mucho cariño hay mucho cimiento emocional entre nosotros y seguramente es un cimiento que va a ir siendo compartido momento a momento con cada uno de los que se prestan a escucharnos y a compartir estas dos horitas para hablar de estos temas que a nosotros tantos nos gustan nos interesan a veces nos conflictúan o nos quitan el sueño o nos arrancan sonrisas así que como siempre les digo bueno Max Diman gracias gracias a Nike gigante por esto que vos diste el puntateel inicial esta creación tuya que es territorio limitar a Moshir por estar siempre la verdad que hermoso y bueno y al fantasma Gasparín hoy no pudo a Nike gigante también esperemos que llegue a su hogar completo entero sutil pero entero así que bueno chicos desde acá les cuento que esto lamentablemente es una una confesión que lo tengo que hacer público antes de retirarme es que esto es culpa de ustedes ustedes me han llevado por ese camino de estar esta noche con una copa gritando con un Lombroni de Bermuda pequeño y un empazo de los toros le entraste muy bien a festejar yo creo que Colombroni queda un poco como para va a ver que se juntó le gustó le gustó está muy bien pero de a poquito de a poquito Lombroni este va acompañando a mis dos así que gracias gracias buenas noches a todos gracias gracias muchas gracias bueno chicos buenas noches si no nos llegamos a ver posiblemente no feliz fin y comienzo del ciclo para todos este 20 y 21 de junio si final de nuestro ciclo calendario festivo de los pueblos tanto amazónicos como andinos que sea un renacer para todos que sea realmente con mucha fuerza con muchas ganas la vamos a necesitar es necesaria sabemos que no solamente la inteligencia artificial nos tiene ahí contra la pared y tantas otras cosas nos tienen contra la pared pero bueno seguimos trabajando seguimos en acto seguimos recordando y espero de verdad que para todo y cada uno de los presentes y los ausentes sea ese amanecer tan maravilloso que ha sido con nosotros durante todos estos mis acuerdos sea o que sea de cuando se levantan pegarle un saludo al Gata Inti con eso ya es ya es ya es ya es mucho ya es mucho por todos los días que nos lo saludamos si acuérdense que vamos a estar pasando la intemperie nosotros como siempre la noche más larga y más fría del año como tiene que ser como no puede ser de otra manera junto a nuestra fogata ceremonial y bueno con esas bendiciones que van a ser tanto en esa noche como en esa amanecer absolutamente para todo y para todos así que feliz Inti Riding feliz fiesta del sol feliz comienzo del ciclo feliz el intenso final del ciclo que lleguen todas esas ahumadas todas esas limpias que se hace allá a todos los presentes seguramente sé que va a ser así lo vamos a tener a todos muy presentes así que desde el corazón desde el sonco sonco y manta como decimos sonco y gigante y un piloto del sonco y al para absolutamente todos y todas no estuvo lele no estuvo